Aprendo en Casa Con la Básica Alternativa Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Como siempre los saludamos su docente del área, el profesor Winfredo y la profesora Narva. Hoy culminamos la semana 16 con el área Desarrollo Personal y Ciudadano del Segundo Grado de Secundaria, Ciclo Avanzado. Esta sesión lleva por título Entre las Efemérides por Fiestas Patrias y los Retos Ciudadanos por el Bien Común. Las Fiestas Patrias son una oportunidad para pensar lo que hemos logrado como sociedad a lo largo de los años. Asimismo, esta fecha debe permitirnos desarrollar una visión prospectiva que nos ayude a pensar qué tipo de sociedad queremos construir y de qué manera desde nuestras acciones podemos contribuir en este proceso. En este sentido, creemos importante que en estas fechas vayamos más allá de las celebraciones o actividades y destinemos un tiempo personal y familiar para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cuál es la situación de nuestro país? ¿En qué tipo de país o sociedad queremos vivir? ¿Cómo podemos aportar para lograr ese país que queremos? A continuación, veremos las actividades que desarrollaremos hoy. En la primera actividad, analizarás las actividades que se acostumbra a realizar en Fiestas Patrias, sus objetivos y significado. Asimismo, identificarás situaciones sobre las cuales debemos reflexionar para avanzar hacia una sociedad más justa. La segunda actividad te plantea la tarea de reconocer las emociones que te genera el comportamiento de los peruanos en este tiempo, buscando que se establezcan compromisos para que la situación mejore. Si tienes alguna dificultad, solicite el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Iniciamos con la primera actividad. Analizamos las acciones por Fiestas Patrias y su aporte al fortalecimiento de nuestra sociedad. Seguramente, este año, las actividades por Fiestas Patrias serán singulares por el difícil contexto que nos ha tocado vivir. No obstante, la emergencia sanitaria nos ha mostrado que como país tenemos varios desafíos que afrontar y problemáticas que superar. Las nuevas condiciones que debemos seguir para mantenernos con salud impondrán un nuevo orden y desarrollo de las actividades conmemorativas que realizamos en la familia, comunidad y país. En ese sentido, creemos que es importante este contexto para revisar las acostumbradas actividades que realizamos en Fiestas Patrias, reflexionar sobre su sentido e identificar una serie de motivos sobre los cuales todas y todos los peruanos necesitamos pensar para trascender a una sociedad más justa. Por ello, te pedimos que completes el siguiente cuadro que lo encuentras en tu portafolio. A partir de lo completado, responde las siguientes preguntas. Las Fiestas Patrias son un momento oportuno para pensar en lo siguiente. ¿Cuáles son las características de nuestra convivencia actual? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar para avanzar como sociedad? ¿Cómo podemos contribuir para avanzar hacia el logro de estos desafíos? ¿Cómo puedes contribuir tú en ese propósito? ¿Cómo vincular las actividades de unión e integración familiar, comunitaria y nacional, con momentos de reflexión que nos permitan revisar lo que hemos venido haciendo como país y fortalecer compromisos para construir una sociedad mejor? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que hacer para avanzar hacia el logro de estos desafíos? para evitar contagiarnos, se evidencia sobremanera el nivel de responsabilidad que tenemos los peruanos frente al cuidado personal y hacia los otros. A continuación, se presentan algunas imágenes a partir de las cuales se puede interpretar cómo se asume dicha responsabilidad a nivel individual y comunitario. Frente a las situaciones que se exponen en las imágenes, reconoce también las emociones que se generan en ti al verlas. Completa el cuadro, interpreta la situación e identifica las emociones que se te suscitan. Este cuadro lo encontrarás en tu portafolio. A continuación, lee el artículo Cuarentena en Perú, cinco factores que explican por qué las medidas de confinamiento no impiden que sea el segundo país de América Latina con más casos de COVID-19. Este artículo lo encontrarás en el archivo 2 y responde a las siguientes preguntas. ¿El fuerte impacto que ha sufrido el país se debe en gran parte a la poca responsabilidad de los peruanos? ¿Qué otros motivos reconoces en nuestro entorno que lo habrían provocado? ¿Qué compromiso asumirías para aportar al bienestar de tu comunidad en este tiempo? Considerando lo identificado hasta el momento, responde. ¿De qué manera se pueden fortalecer actitudes responsables de cuidado personal y hacia los otros en la población? ¿Quiénes están llamados a promover acciones de cuidado personal y hacia los otros en la población? ¿Qué deben proporcionar para proceder en ese propósito? Registra tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien chicos, hemos terminado con la experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.